así es y ahora pasamos a la segunda entrevista aquí en un noticias nos acompaña yadira blackman ella es licenciada en ciencias de la educación docente y ex subsecretaria de educación zona 8 para hablar precisamente sobre la prohibición de celulares en los colegios esto pues lo anunció el ministerio de educación qué tal yadira bienvenida a un noticias buenos días hola cómo está mi hijita cómo le va muchísimas gracias por la invitación aquí estoy a sus órdenes bien para empezar pues el ministerio está analizando esta prohibición de celulares en las aulas y la ministra alegría crespo indicó que la inseguridad también entra por los celulares considerando pues estas declaraciones cree que esta prohibición es una medida pues efectiva para abordar esta problemática la escuchamos cómo están buenos días mire la verdad que sí yo creo que la prohibición en los establecimientos educativos ya no es una cosa de ahora eso ya se esa prohibición viene hace algún tiempo atrás y realmente si es determinante que se tomen las las correcciones necesarias es importante saber que la tecnología vino y vino a quedarse definitivamente y que tenemos los docentes que aprovechar esa oportunidad pero también tenemos que estar conscientes que dentro del aula el el uso del celular de manera indiscriminada perjudica a los estudiantes de tal manera que hace que tengan bajo rendimiento escolar haya mucha distracción hay mucha ansiedad e inclusive se están creando ciertas dependencias de los estudiantes hacia el el aparato tecnológico entonces todo eso todo ese tipo de tipo de cosas perjudica a este trabajo que hace el docente en si a esto le tenemos que sumar un poco el también el el apoyo de los padres de familia que debe ser determinante porque el papá también insiste en que los estudiantes tengan un celular cerca de o sea en su en el aula porque ellos llaman a sus hijos les escribe una emergencia esa 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 regularidad dentro del aula no puede darse porque eso perjudica por completo el aprendizaje así es bueno la ministra también añadió que de ponerse en práctica esta medida no aplicaría pues a las tablets ya que estos dispositivos en algunos colegios se utilizan con fines educativos qué medidas se podrían tomar en cuenta pues para que los estudiantes usen las tablets pero para fines no educativos o sea cómo controlar esto las instituciones educativas deben regular en primer lugar deben regular el uso de las tablets verdad si es si dentro de la programación académica que se da en alguna asignatura especial se se indica que se van que se va a usar el dispositivo para realizar una investigación o un trabajo de campo específicamente entonces se entiende que desde la jornada en la mañana ya los estudiantes deberían tener en las tablets en sus en sus aulas pero si no es así pues no deberían tenerlo entonces o existe un área donde los estudiantes van como el área por ejemplo el área de computación donde los estudiantes se trasladan y las tablets están solos en ese lugar entonces allí se puede regular pero cuando usted lo lleva él lleva la tablet al al aula que el estudiante lo tenga por sí mismo difícilmente se va a poder regular esto porque el estudiante va a tener la va a buscar la manera de sacarlo dentro del aula para poder estar atento al asunto entonces y cuál es la dificultad aquí es que no todas las instituciones de pronto cuentan con un espacio donde puedan ir los estudiantes trasladarse allá y saber que allí solamente van a quedar depositados estos dispositivos móviles ya pero si no es así si va a ser un poco más difícil porque no porque no la prohibición no total de la prohibición no estoy de acuerdo en la prohibición total porque sí con la tecnología nosotros los docentes podemos hacer muchas maravillas dentro del aula porque si lo dirigimos para un fin específico que es investigar que es estudiar que es saber realmente que los estudiantes en ese momento tienen la información al día verdad nosotros podemos sacar mucha mucho beneficio de este dispositivo en el aula pero con una regulación específica si no de lo contrario es muy difícil así es licenciada de cumplirse pues esta normativa ecuador pues se sumaría a la lista creciente de algunos países que han optado la prohibición de celulares en los colegios como nueva zelanda españa alemania y estados unidos etcétera no los cuales pues hemos visto que han tenido resultados positivos podría ocurrir lo mismo en ecuador yo diría que sí definitivamente nosotros tenemos que embarcarnos en esta nueva en esta nueva idea del ministerio de educación de que los o sea porque se hace todo un estudio o sea la ministra de educación no es que decide porque se me ocurre hacer esto sino que hay un estudio que se ha realizado con respecto a la a la a las dificultades que se tienen con con el uso de los dispositivos y como le indicaba nuestro país no está listo para hacerlo pero creo que sí si empezamos a hacerlo lo podríamos lograr porque se van a se van a beneficiar los estudiantes este este esta prohibición no solamente debe ser para los estudiantes también debe ser para los docentes escuchaba mucho y veía muchos comentarios de los de los de personas que en las redes sociales donde decían bueno pero si el docente también se pasa todo el día con el teléfono en el aula entonces cómo le prohíbe al estudiante entonces hay que hay que limitar el uso para todos de tal manera que sea estrictamente para lo que sea para lo necesario entonces allí si nosotros educamos al estudiante con el ejemplo verdad entonces el estudiante va a saber que el docente tampoco usa el celular si no es necesario entonces no es cuestión de prohibir por prohibir sino más bien de hacer conciencia en los estudiantes que si yo llevo un dispositivo al aula es porque realmente lo necesito por alguna situación y emergencia pero que no lo puedo usar no es fácil regularlo con los chicos más que nada con los adolescentes pero se puede hacer ya dirá y en cuanto pues a la parte psicológica cómo se puede abordar el posible impacto en la salud mental de los estudiantes que experimentan ansiedad angustia por separarse de los teléfonos claro es que como le decía hace un momento esto se está convirtiendo en un chico en los estudiantes como en una adicción ya o sea no tengo el celular es como que no tuviera nada ya recordemos por ejemplo inclusive pasa con los adultos nosotros salimos de nuestra casa y si nos olvidamos de alguna otra cosa no nos regresamos pero si nos olvidamos del celular tenemos que regresar a verlo porque ya es nuestro 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 método de asistencia más o menos que tenemos que tenerlo y es grave porque si un adulto no lo puede regular mucho más difícil va a ser para un adolescente sin embargo esta restricción como le indicaba usted no solamente debe estar en los colegios también debe estar en las casas de tal manera que si el estudiante llega a su casa después de una jornada de laboral de en su escuela él no debe llegar a buscar el celular porque ese no es el el mecanismo de defensa o es lo que yo necesito para tranquilizar sí pero si el estudiante llega a casa y busca el celular y no come no se baña no hace las tareas entonces estamos desfogando hacia este a este dispositivo móvil toda esta energía que el estudiante trae y no si no lo está usando para un fin específico que tiene que ser el académico entonces pasará horas de horas sentado allí no comiendo verdad y a la final relacionándose con quién sabe quién porque en las redes sociales pues sabemos muy bien que los chicos pueden conectarse con cualquier persona y ellos en su inocencia o en su curiosidad por saber quién está al otro lado pues se conecta y eso es lo que genera mucho las dificultades entonces tenemos que cuidar la salud mental de nuestros estudiantes o de nuestros hijos como padres de familia tenemos que cuidar el rendimiento académico de ellos tenemos que cuidar que está que está que este dispositivo no no les nos distraiga de este social de socializar con los demás son jóvenes o niños que necesitan estar con el otro y si nosotros hacemos la prohibición en las instituciones educativas es para que él pueda hacer el grupo con su compañero para que pueda trabajar con él para que pueda exponer con él para que pueda saber quién está sentado al lado suyo inclusive pero si en la casa nosotros hacemos exactamente lo mismo mamá llega a la casa y sigue con el dispositivo papá llega a la casa y sigue con el dispositivo el niño llega a la casa y ve a los papás ocupados con el dispositivo entonces obviamente es lo único que tengo como mecanismo de defensa es la niñera como yo le digo de nuestros niños vemos niños pequeñitos en los consultorios médicos yo veo niños pequeñitos que los llevan a la consulta y ya están ahí consultables instalados porque o sea porque la mamá está ocupada porque la mamá para que no la huya como una forma de entretenimiento bueno sin duda el vicio de los teléfonos no tiene edad y puede ser niños jóvenes o adultos así es o adultos así es estamos de acuerdo si ya dirá también pues un tema importante de mencionar es que desde este año todos los estudiantes recibirán la materia de cívica educación vial educación para el desarrollo sostenible educación financiera y educación socio emocional no aparte de las mencionadas que otras materias consideras que son fundamentales para el sistema educativo de las que ya tenemos en la actualidad yo sí creo que habría que sostener por ejemplo la lengua y literatura tendríamos que sostener las matemáticas aunque las matemáticas estarían incluidas en la parte financiera tendríamos que bueno la cívica y los valores deberían ser ejes transversales ni siquiera como asignaturas sino ejes transversales en todas las asignaturas porque no es que va a enseñar cívica o valores el docente contratado para esa asignatura va a enseñar cívica valores cualquier docente de cualquier asignatura como eje transversal en el aula pero son es importante mantenerlas y sostenerlas porque son los que le van a permitir la sostenibilidad del estudiante en el aula y fuera de ello en el ámbito laboral en el ámbito en el ámbito educativo y por sobre todas las cosas prepararlo para el futuro lo que es lo que le pide la sociedad a un estudiante cuando se gradúa experiencia es lo que le pide la sociedad un estudiante que se gradúe en la universidad experiencia qué pasa con aquel estudiante que que los papás no quieren que trabaje porque se distrae porque no sigue su carrera qué pasa con aquel estudiante que no tiene una una experiencia por lo menos estos contenidos que se van se van a implementar en la en la malla curricular permitirán tener ese tipo de experiencia en estas otras áreas que no eran comunes en la en la en las instituciones educativas ya lo que hay que cuidar y es lo que hay que cuidar es que los docentes verdad estén capacitados para empezar el año lectivo con estas asignaturas escuchaba por ahí en las noticias de que los docentes algunos docentes en la sierra no se sienten capacitados por completo en todo lo que tienen que dar y eso sí me parece grave así es y también un dato importante de mencionar es que la materia de cívica regresa después de 28 años porque la última vez que se dictó fue en mil novecientos noventa y seis imagínese usted pero eso no significa el que la materia desapareció de la malla curricular no significa que no haya estado como un eje transversal es que debió haberse mantenido como un eje transversal y no tuviéramos que regresar ahora a la asignatura como tal porque la asignatura es simplemente una más una asignatura más que yo no la puedo dar como simple teoría que tengo que ejemplificar que tengo que manejarme con los criterios y con los conceptos de lo que está dado de lo que está pasando en la sociedad para analizar con los estudiantes aquello que él puede decir sí de lo que puede decir no lo que me conviene o lo que no me conviene pero no es una asignatura la que me va a llevar a mí a reflexionar o sea a mi estudiante a que reflexione sobre cómo decidir su vida por ejemplo es el la permanencia en la institución la permanencia con los docentes verdad el espacio que le damos de acogida a los estudiantes porque aquí el docente tiene un papel fundamental como siempre lo he dicho es sostener al estudiante mantener una institución pero también hacer que la vida dentro de la institución sea una vida segura como lo plantea el ministerio bien agradecemos su tiempo y también que nos acompañe aquí en un noticias y esperamos pues tenerla en una próxima ocasión gracias muchísimas gracias y buenos días para todos así es ahí estuvo con nosotros yadira blackman hablando sobre la prohibición de celulares en los colegios hacemos una breve pausa pero ya regresamos con más de un noticias